Arremate para allá, preséntalos, presenta el Viking Metal Fest 2 para Zombie World TV y lo que quieran decir. Esto lo cortamos. Bueno, pues cuando queráis. Buenas noches a todos, os saludamos desde el MAD Viking Fest 2, estamos junto a una de las bandas que han participado en el evento, ellos son Maleficar. Muy buenas. Ellos nos traen muchas novedades, aparte de un nuevo miembro que nos van a presentar en breve, nos van a contar muchas cosas más acerca del festival y de los nuevos planes de la banda. Bueno, muchas gracias chicos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Y bueno, nosotros conocemos de anteriores veces a Maleficarum, está Rafa a la voz y José a las guitarras. Y contándoos, ¿tienes el...? Muy bien. El nuevo fechaje, pues aquí tenemos a Diego Morales. Ya soy Diego. Que viene pues de bandas como Inverso y tal. Y que es que hay un poco, pues siempre un poco lo que decía, un poco antes, ¿no? Conocidos, comunes, pues hablamos, lo que tuvimos a hacer una prueba, a mí me gustó y... Lo que iba a... Sí, sí, bueno, realmente tenemos amigos en común, como dice José. Bueno, pues estoy acostumbrado ya, llevo casi 18 años tocando generalmente metal y he tocado todos los estilos, Black, Death, Doom... Y bueno, pues esta propuesta lógicamente encajaba dentro de mi estilo de música, así que hicimos la prueba. Fenomenal. Me encanta y nos quedamos. Encantados. O sea, el balance del verbo y del primer bolo junto a Maleficar es positivo. Sí, sí, es positivo. Es lo que esperaba. Fallos de tonto y cosas que mejorar, como siempre, pero bueno, empezar a ensayar en serio, uno que nos pille justo entre medias en las navidades y empezar a trabajar para un nuevo disco. Bueno, ya nos ha levantado Diego un nuevo disco, ¿qué nos podéis adelantar un poquito más? ¿Va a ser la misma línea del primer disco? Básicamente, sí. O sea, va a ser la continuación, porque bueno, el primero es una historia y tal, y este segundo va a continuar la historia. Va a haber cambios. Tampoco voy a decir qué cambios va a haber, pero van a ser a mejor. O sea, sorpresa, ¿no? O sea, va a ser cañero, ¿no es? Pero yo creo que va a gustar más. Y aparte del nuevo disco, ¿tenéis algún otro proyecto así en plan de las returas? No, sobre todo, porque hablabas un poco antes. Encentrarnos en el disco, que no se ha terminado ni mucho menos. Aprovechar la incorporación de Diego, pues para que eso pueda aportar su gran lucha arena, como hacemos todos. Y que sea básicamente lo que fue el primer disco. O sea, aportar ideas entre todos, que cada uno ponga su parte. Y de ahí que sea muy disco bueno. O sea, antes nos ha pillado en un buen momento, ¿sabes? De acabar fichaje. Y yo creo que va a estar bien. Va a estar bastante bien. A lo mejor nos va gustando mucho. Ahí sí que lleva un poco de la esencia de magnificar una lleva ante todo. Esas guitarras peleonas que no saben dónde están siempre entre el Rush, el Black y el Death. Y esas voces fuertes. Seguimos aprovechando y haciendo hincapié, ¿sabes? El tío que... En el ojo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y va a ser un poco más la línea. Pues claro, hay gente que se dé cuenta pues que está Miguelito, que ya... parece que no, pero ya lleva un año y pido con nosotros. Y Diego, pues claro, cada uno va a aportar cosas nuevas. O sea, cosas que no teníamos en el disco, con las reformaciones. Entonces, eso va a ser, prácticamente más cambio. O sea, pero, por lo demás, va a seguir un poco en la misma línea. Continuar la historia, dar un segundo capítulo. A todos que os gustáis ahí ese rollo de la historia. Seguir un poco de la vida. ¿Y las impresiones que habéis tenido de trabajar en el general y cómo habéis visto en público y en general en el festival? Yo me lo paso siempre bien. Yo siempre veo la botella medio llena. Había poca gente. Juega el Atleti en Barcelona. No, yo soy de Atleti, jugo Atleti. Pero, bien, bien. O sea, un bolo es un bolo. Y haya gente o no haya gente, yo me lo paso bien. Yo me imagino que José y compañía también, pero... O sea, está bastante bien. Está bien. Me ha gustado. Sí, bueno, es lo que te decía. El primer bolo con Diego, nos ha salido rogado, muy bien cómo está preparado y tal. Y la gente, un poco lo que decíamos antes. Abril, un festival que el marrón se lo han comido los colegas de Sur Bael. ¿No, eh? Pues en primer o segundo siempre está la gente un poco más fría. Pero, bueno, ya se calentarán. Que todavía va a faltar, ¿no? Y Fatih Farber, que no tiene que dar bien de calor. Bueno, para los que no los conozcáis, a Maleficaros, la puesta en escena que tienen es impresionante. Sobre todo Rafa, sale maquillado, sale volentía, sale... Entonces, contadnos, para los que no os conozcan, los que quieran ver un poquito más y seguid los nuevos planes que tenéis, contadnos dónde nos podemos seguir. Pues ya te digo, las redes sociales las mismas de siempre. De Facebook, Twitter y demás, Maleficaros con dos Ls. Igual que, si no estamos googlelizados, ¿sabes? Google, ¿sabes? Maleficaros con doble L y Apple y cualquier tipo de cosas. San Google. Sí, San Google. Sí, San Google. Sí, o sea... Y nada, y luego, pues, ya te digo, esperar un poquito a terminar mi disco. A ver, soy parto, como se suele decir. Y nada, y un poco más. Ya te digo, para abrir a lo mejor hay algo, pero hay por confirmar. Sí, está por bien. Está por bien. Pues nada, pues, le damos una gracias a los chicos de Maleficaros, a la organización de Mad Viking Fest, por dejarnos participar del evento, y ya sabéis, a seguir a Maleficaros. Gracias por estar ahí. Gracias. Un saludo para Zombie Wars. De nada, chicos, un saludo de Maleficaros para toda la gente de Zombie Wars. Saludos. Espera, repetimos. Pues le has puesto la mano de la... No, chicos, que soy pequeño. Pues le he dicho, chicos, un saludo para Maleficaros. Un saludo para toda la gente de Zombie Wars. Gracias. Un saludo para la gente de Zombie Wars. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!